Muy buenos días, soy Raúl Linares, el alcalde de Espinosa Los Monteros y la verdad es un día muy grato para mí presidir este acto de inauguración en una carretera de mi localidad. La verdad que el día de hoy da un aspecto inmejorable de los valles pasiegos burgaleses porque nos encontramos en un sitio realmente muy especial de la provincia de Burgos como son los valles pasiegos burgaleses, limítrofes con Cantabria, con el valle de Soba y con valles pasiegos burgaleses cántabros. Compartimos usos, costumbres, edificaciones y la verdad que estos valles tienen un encanto especial. Hay todavía muchos ganaderos que viven en esta zona, los pasiegos que siempre han utilizado estas cabañas para hacer su trasumancia de la ganadería. Hay gente joven que está empezando a volver a vivir en estos lugares. La verdad que en el propio puerto de la SIA hay varias cabañas ya utilizadas por familias, familias con hijos que vienen a vivir a estos entornos porque quieren otro tipo de vida, aunque sus trabajos no sean aquí mismo. Y bueno, la verdad que es muy grato presentaros y ver en qué lugar nos encontramos. Bueno, la carretera que se ha venido a ejecutar era un antiguo acceso a la base militar de Picón Blanco, que era una base del ejército de tierra, en la que yo por suerte tuve la suerte de hacer el servicio militar ahí. Conozco más o menos cómo es el entorno. Esa base militar se creó en el año 75 y bueno, por diversas causas y por darle más facilidad de acceso a la propia Villa de Espinas a los Monteros, hace unos 32 años hicieron otra carretera más directa. Esta se dejó en desuso y había desaparecido por completo. Nosotros, desde que entramos a la alcaldía, vimos muy conveniente realizar este tramo de 5 kilómetros porque creíamos que iba a facilitar una serie de cosas. Primero, el acceso a los ganaderos, la propia Junta de Castilla y Alon hace un rozado de montes para que los ganaderos puedan utilizar estos pastos. Es una carretera que va a estar muy utilizada por los ganaderos, que es muy conveniente para ellos. Los propios parques eólicos, la empresa Boreas, que gestiona este parque, que les va a facilitar el acceso con sus grúas, sus vehículos de mantenimiento de los parques. Y principalmente lo queríamos hacer como destino turístico y hacer una vía de comunicación entre el propio puerto de Pico Blanco con el resto de puertos pasiegos, que aquí tenemos un entorno de 10 puertos que pueden ser utilizados tanto a nivel paisajístico, turístico, como a nivel de ciclismo. Hemos querido hacer un logo en Espinosa de un paraíso ciclista, que realmente lo tenemos aquí en Espinosa. Es un verdadero paraíso ciclista para los propios deportistas. Tenemos un entorno de 10 puertos en 50 kilómetros a la redonda. Seguramente que en futuro la Vuelta a España lo tendrá en consideración para poder hacer etapas importantes. Etapas importantes. De hecho, este año la Vuelta a España fue la que más nos incidió en que este tramo era muy conveniente para poder utilizarlo ellos mismos en las etapas de la Vuelta a España. Todo esto se empezó a gestar a partir de eso. Nos pusimos en contacto con Junta de Castilla y León, Diputación, para ver cómo se podía llegar a financiar este proyecto. Y el año pasado, a finales de año, la Junta de Castilla y León, encabezada por el consejero de Presidencia, don Ángel Ibáñez, tuvo en cuenta esa petición y dijo, la vamos a ejecutar en su totalidad. A finales de año se tomó la decisión, se aprobó en la Junta de Castilla y León en el presupuesto. Y ya veis que se ha llevado a cabo. No ha sido una ejecución fácil, porque lo puede corroborar el propio gestor de la empresa Asfalnor, que lo ha llevado a cabo, y la propia Basilia, la ingeniera que llevó el proyecto a cabo. No es una carretera luso, es una carretera con dificultades para subir el material y llevar la ejecución, pero este verano la hemos llevado a cabo y creo que ha quedado una carretera perfecta. Por mi parte, agradecer infinitamente a la Junta de Castilla y León este proyecto. Creo que es una apuesta decidida por la España rural, por los pueblos de Castilla y León, y los pueblos de Burgos, y realmente muy agradecidos a la Junta de Castilla y León por este proyecto. Y nada, no me extiendo más, y le voy a dejar paso a Borja Suárez como representante de la Diputación, que seguramente nos quiere decir algo. Gracias a todos. Bien, pues buenos días. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias por tu recibimiento. Además, hoy celebramos también Espinosa un día grande y lo hacemos coincidir con la inauguración de esta magnífica obra, en compañía también de otros alcaldes, compañeros de diputación y representantes políticos, en lo que es una demostración de la política real, la que sirve a los ciudadanos, la que sirve a la provincia de Burgos, y la que con sensibilidad y sobre todo con reflejos, pues protagoniza también nuestro consejero de presidencia, el burgalés Ángel Ibáñez, y su equipo encabezado por Alfonso Fernández de Mañoco. Son días donde la política se está poniendo a prueba, son días donde los representantes de los pueblos, donde la política municipal reivindica que no se cierre un consultorio rural, pero también donde estamos celebrando que se abra una carretera que conecta pueblos, una carretera que sirve para ser más competitivos, que sirve para atraer economía, y que sirve para demostrar que el objetivo de la lucha contra la despoblación se hace con inversiones como esta. Esta es una inversión que lo ha dicho muy bien el alcalde, ya no solo sirve a los incentivos y a los intereses ganaderos de esta comarca, sino que también atrae y es un foco de atracción del turismo en torno al ciclismo. El ciclismo este año, el 2021, ha sido absoluto protagonista en el deporte burgalés y en el deporte nacional. Se ha celebrado la Vuelta ciclista a Burgos, se ha celebrado la Vuelta a España con final en Espinosa de los Monteros y hoy es un atractivo que estamos viendo como día tras día cada vez son más los ciclistas que vienen a disfrutar de este entorno, a disfrutar de estos puertos y a concretar, en este caso, uno de los destinos turísticos más importantes en torno al ciclismo en la provincia de Burgos. La provincia de Burgos es ciclismo, el ciclismo es la provincia de Burgos y hoy con una inversión magnífica como esta, pues hacemos que también nos marquemos objetivos para que algún día, y en eso me consta también las propias conversaciones que ha tenido el consejero Ángel Ibáñez, sea esta la etapa reina de una Vuelta a España, porque seguramente de la Vuelta ciclista a Burgos a partir de ahora también lo será. Agradecer al alcalde de Espinosa, agradecer al resto de compañeros, agradecer al delegado territorial, como no, al director general Héctor Palencia, esa sensibilidad con la provincia de Burgos siempre, siempre, y como no, Ángel, pues ya no solo el estar una vez más aquí, que es su casa, que es su tierra, sino además demostrarlo con inversiones, con cariño y con muchos reflejos, y quiero remarcarlo. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación del alcalde y también del resto de miembros de la corporación que nos acompañan el día de hoy para proceder a este acto de inauguración formal, aunque la carretera ya lleva funcionando un tiempo, y presentar esta inversión que ha ejecutado la Junta de Castilla y León aquí en Espinosa de los Monteros. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que os habéis acercado, alcaldes, concejales también de la zona y, por supuesto, al vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Burgos, querido Borja, al delegado territorial y al director de administración local, al cual le agradezco especialmente su presencia hoy aquí porque se ha desplazado nada más y nada menos que desde Ávila, lo cual yo creo que también es un signo evidente del compromiso que tenemos en la Junta con todos y cada uno de los puntos de la Comunidad de Castilla y León. Gracias también por acercarse a los responsables del diseño y ejecución de la obra que estáis hoy aquí en este momento yo creo que tan especial para Espinosa. Bien, la presencia de la Junta de Castilla y León hoy en Espinosa de los Monteros, en esta carretera que une Espinosa con el Picón Blanco y la SIA, lo que hace es poner de manifiesto el compromiso del gobierno de Mañueco con todos y cada uno de los municipios de Castilla y León, independientemente del lugar en el que se encuentren y del tamaño de población que puedan tener. Es un gobierno que yo creo que está demostrando encontrarse cerca de los ayuntamientos, de los municipios, para proteger a todas las personas que viven en ellos, especialmente si se encuentran en el mundo rural, para generar oportunidades y modernizar instalaciones que permitan mejorar la calidad de la vida de las personas en este mundo rural, de tal modo que podamos ofrecer un futuro en garantías, un futuro de calidad de vida para todas estas personas. Ese es el objetivo principal que tenemos como encomienda del presidente Mañueco por parte de todos los consejeros y todas las personas que componemos la Junta de Castilla y León. Hemos tratado en un momento complicado, donde estamos ahora mismo saliendo de la pandemia, de no solamente hacer una férrea defensa de nuestro sistema sanitario y de la lucha contra la pandemia desde ese punto de vista, sino también hay una parte detrás, que es la parte económica, la parte social, y el desarrollar mecanismos que permitan garantizar la financiación de nuestros municipios, que son quienes más cerca están de los vecinos, de los paisanos, de los pequeños municipios de Castilla y León, es una herramienta clave y por eso desde la Junta hemos tratado de hacer esfuerzos mejorando la gestión de los fondos ordinarios, pero aplicando también fondos extraordinarios, una de las pocas comunidades que lo ha hecho en toda España, y fruto de esos esfuerzos hoy nos encontramos aquí, viendo este ejemplo, donde esta carretera, como bien ha explicado el alcalde, permite mejorar la vida de las personas, no solamente del sector agrícola ganadero de la zona, sino también dar servicios a otras empresas, y sobre todo generar un atractivo turístico muy importante, seguro, que no solamente para Espinosa, sino para el resto también de municipios que son vecinos de la propia localidad de Espinosa de los Monteros. Han sido 180.000 euros de inversión que han corrido íntegramente a cargo de la financiación de la Junta de Castilla y León, y que son una ayuda que no solamente se queda aquí, el compromiso de la Junta con Espinosa, los dos últimos ejercicios, ha alcanzado otros 70.000 euros más, en los diversos fondos de cooperación para desarrollar programas en el ámbito del emprendimiento, de las nuevas tecnologías para el acceso a las personas del municipio de Espinosa de los Monteros, y un compromiso que el gobierno del presidente Mañuco tiene con la provincia de Burgos, y que tiene también en la zona de las Merindades, una magnífica comarca de Castilla y León, hoy tenemos algunos también de sus alcaldes aquí, a los cuales agradezco la presencia. Quiero recordar, por ejemplo, los 170.000 euros que han ido para el municipio de Villarcayo, los más de 177.000 para Villasana y Valle de Mena, o los más de 250.000 para Medina de Pomar. Agradezco también la presencia de su alcalde en el día de hoy. No solamente en los municipios, también las mancomunidades, como entes asociativos que aglutinan la prestación de servicios básicos para los vecinos de esta zona, se han visto beneficiadas de las líneas que pone en marcha la Junta. Un ejemplo le tenemos con la mancomunidad del noroeste de Burgos, hoy está también acompañándonos su presidente, alcalde de la Merindades Otoscueva, al que le agradezco también su presencia, que ha recibido 140.000 euros para poder comprar un nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos para prestar mejores servicios en toda esa zona. En definitiva, un compromiso que se plasma también en la provincia de Burgos con más de 22 millones de euros en este último ejercicio, en este último año, que han sido divididos entre los 11 millones que hemos aportado en fondos extraordinarios, los más de 6,7 millones de los fondos ordinarios de cooperación económica local general, los más de 2,1 millones en fondos de participación en los impuestos de la comunidad o los más de 2 millones para inversiones variadas y ayudas a mancomunidades como la que estamos conociendo en el día de hoy. Y además hemos sido capaces de llegar a los 371 municipios de Castilla y León y en buena medida lo hemos hecho también gracias a la inestimable colaboración de la Diputación Provincial de Burgos, que para la ejecución de todos los proyectos inversores en pequeños municipios han sido quienes nos han ayudado a gestionar toda la parte administrativa, así que gracias también a la Diputación. En resumen, la unión de las administraciones públicas, los ayuntamientos, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León es clave para mejorar la vida de las personas y eso yo creo que es algo en lo que tenemos que seguir avanzando. Todo ello sin olvidarnos además que todas estas inversiones permiten asegurar y garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030, que es uno de también los pilares básicos en los que se basa la acción del Gobierno del presidente Mañueco. Por mi parte nada más, creo que es una magnífica noticia que estemos hoy aquí en Espinosa de los Monteros. Hay que agradecerle al alcalde el tesón y el empuje que puso también para pedir esas mejoras para la calidad de vida de sus vecinos y vamos a disfrutar de esta instalación y de un día magnífico, que como festividad además hoy para celebrar en Espinosa nos va a permitir también no solamente hacer este acto de inauguración formal, sino disfrutar de un día de convivencia con los vecinos de Espinosa. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para promocionar como paraíso ciclista de forma conjunta, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento, esta nueva carretera? Cinco kilómetros lo has dicho, por cierto, Raúl, ¿no? Sí, cinco kilómetros. No he oído bien. Gracias. A día de hoy pretendemos promocionar como paraíso ciclista, bien a nivel local y bien a nivel de, con los grupos de acción local, con el CEDER Merindades, porque creemos que esta infraestructura es un recurso más no solo para el municipio de Espinosa, sino para todas las Merindades, la comarca de Merindades al norte de Burgos, y estamos trabajando tanto a nivel local con un logo que le hemos denominado Paraíso Ciclista, Espinosa Paraíso Ciclista, y también el propio CEDER, el grupo de acción local, nos está ayudando en la promoción a nivel de todas las Merindades, de rutas ciclistas y del fomento del deporte. Eso es lo que se está trabajando a nivel de Espinosa, con relación al ciclismo. Pero bueno, esto no solo conlleva el deporte del ciclismo, también las rutas de montaña, esto es un balcón natural a todas las Merindades, a todo Cantabria, se ve incluso la ciudad de Santander desde el puerto de Pico Blanco, y creemos que no hay muchos sitios tan especiales como este que tenga un balcón, que le llegue una carretera de acceso con vehículos a un balcón tan especial como este. De hecho, este verano estamos viendo que la afluencia no solo de ciclistas, masiva de ciclistas, porque la Vuelta a España ha supuesto un revulsivo que no lo calculábamos de esa manera, pero también hay continuamente motoristas, gente que sube con sus vehículos, y bueno, creemos que esta infraestructura nos va a marcar un antes y un después en el propio desarrollo económico de Espinosa. Lo entendemos de esa manera. Muy bien, muchas gracias.